¿Qué tal señoras y señores? Con el gusto de siempre, bienvenidos a TV Deportes, el noticiero. Nos vamos con la información. Y bueno, hace algunos días se realizaron visorías por parte del Club Bravos de Ciudad Juárez, buscando talento aquí en la región de las altas montañas. La sede fue el Club León Orizaba, en donde el campo de la Kimberly se vio con muchos niños, muchas niñas, jóvenes también. Y bueno, pues ya se hizo un filtro. Practicamos con Carlos Ferreira, quien es el visor oficial de los Bravos de Juárez. Y nos habla acerca de cómo vio la visoría y bueno, cuántos chicos están en el siguiente filtro que será en la Ciudad de México. No, sí, siempre venir acá a Orizaba, a la zona de todo lo que es Veracruz, siempre hay talento, siempre hay jugadores sobresalientes. Que desgraciadamente no han tenido la oportunidad de trascender, o muchas veces porque no han tenido la ilusión ellos mismos. Pero de que hay talento, hay talento. En estos momentos, ya es el último día, ¿qué saca de conclusión? Bueno, hoy como último día ya hicimos un filtro especial de todo lo que realizamos el día de antieira, el día de ayer. Hoy nada más trajimos un grupo de chavos para verles sus cualidades, tanto técnicas como un poquito de su cuestión táctica. Y saber cómo se paran en la cancha, qué es lo que hacen, que es una de las partes de los filtros que nosotros tenemos ya para el final de la visoría. Percatarnos si realmente tienen algo de lo cual les pueda servir para trascender con un trabajo ya más formativo dentro de la institución. ¿Cuántos podrían ser invitados para empezar a más pruebas? Nosotros de inicio ahorita tenemos ya capturados aquí cuatro chamacos que van a ir invitados. Bueno, como siempre, el club León Orizaba busca que sus jóvenes y además jóvenes de esta región también puedan ser parte de varias visorías. Hay resultados ya, ustedes lo pueden ver en su página oficial de Facebook, como han pasado algunos talentos de esta región por León Orizaba. Y ahora ya están debutando en Fuerzas Básicas. Y justamente, siguiendo hablando de este mismo equipo, bueno, pues estuvieron firmando un convenio de colaboración con una casa de estudios. Todo esto para brindar una formación integral a sus jugadores. Edgar Castillo Hernández, quien es el director general de León Orizaba, nos habla acerca de la actividad que realizan en pro de sus jugadores. Y veníamos buscando, no nada más es deportivo, también a los chicos hay que educarlos para la vida. Y bueno, preocupados siempre por que tengan ellos los medios para salir adelante, tanto en la deportiva como en la vida diaria, ¿no? En estos momentos, ¿cuál va a ser el beneficio que van a tener los chicos de León Orizaba? Tenemos becas, becas para los que integran León Orizaba y quieran estudiar aquí con Grupo Univo. De igual manera, apoyo con los chicos que ya están con contratos de fuerzas básicas de algún equipo. Vamos a tener mucha vinculación, tanto educativa como deportiva, con Univo. Bueno, fue todo un éxito el evento de fútbol medieval allá en el Coliseo de la Concordia, donde ustedes pudieron ver. Y quienes no, bueno, están las transmisiones en nuestra página de Facebook, donde estuvimos transmitiendo la inauguración, así también como las cuatro finales de este torneo medieval desde el Coliseo de la Concordia. Algo que fue agradable para todos los chicos, para todas las chicas. Y que, bueno, pues ya hay mucha intención de otros jugadores. Hablamos de los adultos de jugar en este tipo de lugares. Y, bueno, platicamos con Marcos Hernández, quien es el coordinador de deportes en Orizaba, y Mauricio Paz, quien es el organizador general de este evento. Y nos dan las conclusiones del primer torneo medieval de fútbol formativo. Buenas tardes, Toño. Pues gracias, gracias. Una vez más se cierra un nuevo proyecto aquí en el Coliseo de la Concordia, con el primer torneo medieval de fútbol, con las cuatro categorías que se convocaron este fin de semana. Sin duda, Marcos, hoy se hace un precedente importantísimo en la ciudad de Orizaba, donde el Coliseo de la Concordia es un inmueble para hacer actividad deportiva. Y hoy, el Ayuntamiento de Orizaba, el licenciado Juan Manuel Díez, tú como coordinador de deportes, impulsando este tipo de actividades. Así es, como bien sabes, digo, en Orizaba prevalece las lluvias, y creo que tenemos un recinto perfecto y excelente para poder generar otras actividades, sabiendo que ya es más difícil cada vez, pues bueno, la realización de fiestas taurinas, este Coliseo de la Concordia, que a eso se daba cita antes, se ha vuelto un lugar para actividades artísticas, sociales, y ahora se da a conocer actividades deportivas, un lugar que en verdad nos está garantizando muy buenos eventos, y ahorita nos dimos cuenta que este torneo salió perfecto a pedir de boca, la gente contenta, los chavos muy participativos, les gustó la experiencia de jugar en un campo, pues con un terreno de arcilla, en el cual, pues bueno, es como si fuera un campo llanero, y pues rompiendo las reglas un poquito del tema del fútbol, pero complementándolas, un redondel en el cual, pues ellos pudieron disfrutar y conocer las diferentes características para jugar este deporte del fútbol, que la verdad nos mueve, y en Orizaba sabemos que como cuna del fútbol, siempre estamos innovando, y ahora con los atractivos de Casa Vegas, el partido de los torneos de medieval, pues con la primera edición, creo que nos deja un muy buen sabor de boca. Excelente, y bueno, ahí vemos al profesor Mauricio Paz, también sin duda, profe Mau, un gran éxito el torneo medieval, en su primera edición. Toño, estoy muy contento, estoy muy agradecido también con nuestras autoridades, el licenciado Juan Manuel, el licenciado Hugo Chahín, el ingeniero Marco, que siempre nos dan la posibilidad de presentar este tipo de proyectos, que siempre empujan fuerte el área del fútbol formativo, somos la cuna del fútbol, y créeme que me siento muy orgulloso de tener este tipo de eventos en contextos distintos, y donde toda la comunidad, pues se siente más que cómoda para alentar. ¿Algún mensaje final que quieras dar, sobre todo a todas esas personas que confiaron en ustedes y que hoy ha sido todo un éxito? Mira, estoy totalmente agradecido, fueron 490 niños los que participaron en las cuatro categorías, fueron 32 equipos en esta primera edición del torneo medieval, hablamos de 3.500 personas las que fueron asistiendo a lo largo de estos tres días, y créeme que habla muy bien de la respuesta que se tienen con los clubes, estoy muy agradecido con el director deportivo de cada escuela de fútbol, porque vienen, creen en proyectos que son serios, y que bueno, siguen apoyando cada que se lanzan las convocatorias. Se realizaron las finales del fútbol 7 de la Liga de Ciudad Mendoza, promovido por el ayuntamiento, fueron grandes partidos los que se vivieron, y bueno, el presidente municipal estuvo presente, Héctor Rodríguez Cortés, en la ceremonia de premiación de la categoría femenil, en donde bueno, pues se vio Alfa como el triunfador. Platicamos con él acerca de este torneo, y además de las actividades que vendrán para el municipio de Ciudad Mendoza. Yo creo que a eso le apostábamos, y este es el resultado. Yo quiero agradecerle al personal del Comú, de los organizadores, de esta primera temporada de fútbol en las diferentes categorías que se han venido llevando a cabo. Y como bien lo dicen, es una magna obra en la cual esta administración le ha apostado al deporte. Y aquí está el resultado. Tenemos el proyecto para que este año hagamos más gradas en la parte de atrás, porque ha sido insuficiente en muchos juegos que se han llevado a cabo. Yo les pido un poco de paciencia y que nos sigan teniendo esa confianza, porque no les vamos a fallar. Unas canchas ciber que están a nivel de los mendocinos, en las cuales, pues, yo sigo haciendo esa invitación para que vengan a conocerlas la gente de los diferentes municipios de la zona de las Santas Montañas. Y es una cancha que está a la disposición de todos. Déjeme decirle que la Universidad Veracruzana está listando para su carrera del 80 aniversario. Habrá carrera pedestre para el próximo domingo 8 de septiembre, salida y meta en la Alameda Francisco Gabilondo Solera. Así nos lo informa el vicerector de esta casa de estudios en la zona Orizaba, Córdoba, Mario Roberto Bernabé Guapillo Vargas. La carrera de la región Orizaba, Córdoba, será el 8 de septiembre de este año a las 7 de la mañana, con salida y meta en la Alameda Francisco Gabilondo Soler Cricri, en la ciudad de Orizaba. Háblanos un poco, ¿cuándo esperan ustedes que tengan de corredores? Y bueno, ¿dónde será el recorrido? Sí, bueno, estamos esperando la participación de la comunidad en su conjunto, estudiantes, egresados, personal que elabora en la universidad, familiares, público en general, jubilados y jubiladas. Entonces estamos esperando la participación de alrededor de 500 personas, 500, 600 personas. Esperemos superar esa meta, pero esperamos que tengamos la participación en la comunidad. Así que bueno, hace la invitación para que puedan ustedes ser parte de esta carrera, donde el recorrido será muy importante. Son tres, tres kilómetros, cinco kilómetros y diez kilómetros. Y bueno, la carrera, como le había mencionado, salida y meta en la Alameda, pero el recorrido prácticamente por el centro de la ciudad de Orizaba, salida toda Colón, hasta llegar a donde es el centro de salud, regresan por el Parque de la Concordia y de ahí todo derecho hasta la Alameda. Ahí son cinco kilómetros para diez, son dos vueltas y de forma recreativa será hasta la Sur 3 y se incorporan una vez más Puente Independencia hasta llegar a la Alameda. Y claro, TV Deportes estará presente ahí para darle una buena cobertura. Llegamos al final de este espacio. Soy Toño García. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias!